Música Amigos, Punto Final, su programa Punto Final. Ahora vamos a tener un programa destinado a la ciudad, la ciudad como patrimonio cultural de la humanidad. Está con nosotros Rafael Vergara, arquitecto, un hombre que es el responsable de esta definición, de esta estructura de carácter cultural a nivel mundial y fundamentalmente es un oaxaqueño muy ilustre, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, arquitecto de profesión. Bueno, entre otras cosas, aparte de sus muchas cualidades, podemos decir que es de los pocos egresados que al presentar su examen profesional fue invitado para ser al mismo tiempo maestro de esa digna universidad. Rafael René Bermúdez Santos, él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y él también tiene una visión muy importante sobre este tipo de temas. Yo sí quisiera, antes de abordar este programa, hacer algunas consideraciones un poco como el abogado del diama. Es decir, a mí me parece extraordinario que a una ciudad le pongan un mote, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues tendría que decir unas grandes cosas. Pero cuando vemos Oaxaca en las condiciones en las que está, en las condiciones de miseria, de marginación, de destrozo, de destrozo político, de destrozo arquitectónico, de destrozo moral, de destrozo social, de destrozo, de todos los tipos de destrozos posibles e inimaginables, cuando pensamos en una ciudad con Patrimonio Cultural de la Humanidad limpia, ordenada, decente, justa, y vemos exactamente todo lo contrario. Cuando pensamos que una sociedad y una ciudad que lleva el nombre de Patrimonio Cultural de la Humanidad tendría un gobierno de eficiencia, de honestidad, de valores claros, cuando no tuviéramos este desastre que tenemos en corrupción, en falta de valores sociales, económicos, políticos, éticos, etc. Cuando pensamos que es una ciudad, un patrimonio cultural de la humanidad en donde los pueblos indígenas, los originales, serían respetados, tuvieran un grado de madurez de parte de todos nosotros, de admiración inclusive, como lo tenemos muchos de nosotros, no solamente en sus culturas, en sus manifestaciones estéticas, en sus manifestaciones culturales. Si no tenemos eso, ¿qué hacemos con una ciudad que tiene un mote y una definición de Patrimonio Cultural de la Humanidad? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿O qué estamos haciendo con eso? ¿O qué hicimos tomar un título para echarlo a la basura? ¿O qué? ¿O para qué nos sirve? ¿O para qué le sirve a los oaxaqueños? Sí, porque se supone que un título de esa naturaleza le tendría que brindar muchas cosas a los oaxaqueños y a los únicos que no les brinda nada es a las gentes de Oaxaca, a los pueblos indígenas de Oaxaca. Ahí los tenemos marginados. Los tenemos vendiendo chatarra china. Los tenemos de pedigüeños. Tenemos organizaciones de pederastia a nivel internacional. En fin, tenemos todo un desmadre, vamos a llamarle así, con esas palabras simples y llanas de lo que es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. ¿Y qué haremos con esto, Rafael? Hola, muy buenos días a todos. Maestro Sócrates, le agradezco en todo lo que cabe esta distinción de permitirnos estar aquí con usted en este momento y a la televisora MBM de Oaxaca. Cabe usted, maestro, de dar una radiografía y en este caso nada grata ni nada este, valiosa de lo que ahorita tenemos en Oaxaca. Le dio usted una verdadera definición a nuestra crisis y no nada más política, sino crisis económica, social, educativa, no se diga, pero lo más grave, maestro y amigo Bermúdez, es la crisis de moral de los oaxaqueños. Usted me pregunta ¿qué hacemos? ¿lo dejamos ahí en el bote de la basura este reconocimiento? Con todo respeto y atención, maestro y Rafa, les diría no, debemos al detectar esa situación tan crítica, debemos sacar el coraje como lo sacaron los zapotecas y los mixtecas para echar a caminar adelante las cosas. Por eso existe Montialbal, por eso está Mitla y todas las zonas arqueológicas que tenemos afortunadamente en Oaxaca y de una de otra manera la hemos sabido conservar y cuidar. ¿Sí? Debemos despertar con este ánimo que usted expresa en este momento, maestro, ese ánimo de la protección y conservación de nuestros bienes culturales patrimoniales, así como lo hacemos todos los días con nuestras propias casas y nuestras propiedades, que nuestras esposas y nosotros parremos, limpiamos, cuidamos y la tenemos en un estado de conservación bellísimo como este bello espacio donde estamos ahorita aquí en su casa, maestro. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos hacer los oaxaqueños, pero también las entidades en las cuales fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad del resto del país. ¿Sí? Y para efectos de esta respuesta muy contundente que nos hace favor decir, aquí le traigo, maestro, este pequeño documento que le denominé Plan Maestro de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca que lo realicé en el año 2012. ¿Sí? Y si percibimos, no nada más es del Centro Histórico de la Universidad de Oaxaca porque mal que bien el Centro Histórico ya está protegido como lo vemos aquí en esta foto que le traigo, maestro, a usted y a los agentes del auditorio para que apreciemos y valoremos esta placa se puso el 21 de marzo de 1989 con la presencia del presidente en ese entonces Carlos Salinas de Gortari y el gobernador que era Eladio Ramírez López. Si ven, está dedicada por don Eladio Ramírez. ¿Sí? Cosa que me llena de orgullo. Y así como esto, así como esta, debemos tener la de este, Tlacochaguaya, la de Tlacolula, la de Mitla, la de Tepozcolula, Llanguiclenco, Tlahuaca, la de Tehuantepec, la de Tlajiaco y de más de 50 pueblos que tenemos todavía, afortunadamente, en nuestro estado que están urgidos y piden a gritos que vayamos y cuidemos su patrimonio cultural. Hay vestigios de asentamientos prehispánicos, pero hay testimonios de una arquitectura colonial y típica y vernácula de esos pueblos que vale la pena rescatarlas ahorita, no después. Rafael, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Este país somos muy dados a los criticólogos y pocos a los evolucionólogos, pero también tenemos otro problema muy serio. Hacemos programas, hacemos planes y planes que igual que la constitución, la mejor constitución del mundo, la más violada, es decir, el mejor plan, el menos cumplido. Operando. Y tenemos un plan y tenemos unas normas que nos estableció la obligación y del aceptamiento del ser patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, no las cumplimos. Ahí tienes el el bodrio de San Pablo, ¿verdad? En donde a través de un ejercicio de poder de un hombre poderoso de recursos económicos que está controlando al estado de Oaxaca, ¿verdad? Hace lo que se le pueda su chingada gana. Esa es la única verdad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y las autoridades, maestro? Bueno, eso es lo que me preguntó. ¿Qué sirven esas cosas? René, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, yo creo respetuosamente considerando el carácter del patrimonio cultural de la humanidad, el 7 de octubre de 1872, unos pocos días después de que falleció el Benemérito de América, el Congreso del Estado de Oaxaca el 7 de octubre en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario decidió que la ciudad de Oaxaca se llamaría Oaxaca de Juárez. El decreto se publicó días después, el 10 de octubre. Y bueno, el carácter del patrimonio cultural de la humanidad nos pone en la perspectiva de analizar que, bueno, la humanidad, Oaxaca, es reflejo de lo que es la humanidad. ¿Qué está pasando en el mundo? Yo creo que las circunstancias mundiales también nos mueven a la reflexión. Y Oaxaca es esto. Oaxaca es justamente reflejo de lo que está pasando en el mundo. Yo creo que la violencia en todas partes y la discusión, la reflexión en torno a los derechos humanos y sobre todo de los pueblos indígenas está y pasa por Oaxaca. La arquitectura definitivamente es una arquitectura diversa, muy diversa desde el ámbito de los pueblos de las comunidades indígenas hasta el ámbito de lo colonial, al ámbito de lo moderno. Y justamente eso yo creo que ahora que mencionan ustedes el rescate del Centro Cultural San Pablo justamente nos pone en esa tesitura, o sea, analizar esta diversidad que está llegando a Oaxaca y que no nos debe mover hacia la desesperanza. Yo creo que Oaxaca tiene muchas perspectivas para seguir siendo un patrimonio cultural de la humanidad y tenemos grandes perspectivas y esperanzas para que Oaxaca se siga fortaleciendo y pueda haber diálogo en ese sentido. Rafael, vamos a un corte y regresamos con este tema. Es decir, ¿qué hacemos para rescatar nuestros valores? Vamos a un corte comercial y regresamos con Punto Final. ¡Gracias!